Ser consciente, ser más consciente de tu movimiento, de tu movimiento. Yo no conozco de todas las caravanas, yo no conozco del internet, porque cuando llego a dar voto, gracias por eso. Rato política, amiga, con todo gusto, para servirte. Venimos para que nos ofrezcan sus putos, como dicho, a su compañero. ¡Le pegó, le pegó! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Oye, deberíamos ir por un policía para ir por un policía. Está grabado en vivo, mi padre. ¿Y están vivos? ¿Cuántos más? ¿Están vivos? No, 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 no. Mira, dame otro. No, aguanta. Aquí está, ahí está. Te puedes ir, te puedes ir, ahora te puedo ir. Vamos a la delegación, vente, vamos a la delegación. Una vez, yo tengo conocidos en la delegación. A ver, hay influyente, influyente. ¿Quiénes son los conocidos? Coméntanos. ¿Influyente? ¿Influyente? No, 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 no. ¿Y fue un maldito, no? Fueron varios. ¿Varios? ¿Quién te golpeó? ¿Qué te golpeó? Ah, pues la señora. ¡La señora! ¿Estás hablando de parcialidad? ¡No, no, no, eso son agresiones! Estábamos discutiendo agresiones. O sea, todo lo que es eso. ¡Maiji, vamos a la delegación!